Siempre hemos querido mejorar la calidad de nuestras impresiones Obviamente nuestras impresiones en 3D están construidas por capas Lo cual muchas veces queremos darle un acabado liso Por lo general se usan métodos de enlijado y masillado Pero realmente es el único método de posprocesado a nuestras impresiones en 3D El día de hoy te quiero hacer una comparación entre dos métodos muy distintos Que es el uso del XTC, que es un material donde vas a poner en el filamento PLA y este se va a pulir O el uso de un filamento que se llama PVB Este filamento tu le vas a poner alcohol y también se va a pulir Vamos a ver cual es la diferencia y al final del video obtendremos la conclusión de cual es el mejor método Para este ejemplo imprimí dos macetas que son en forma de la cabeza de David Unas piezas bastante bonitas y que se demoraron más de 10 horas De una vez te comento que estas impresiones las hice en una boquilla de 0.6 y con una altura de capa de 0.3 La idea de esto es que se noten bastante las capas y después de darle este posprocesado vaya a mejorar su acabado Y podamos ver realmente su utilidad Sin embargo el PLA salió excelente Pero el PVB no salió tan bien en la cuestión de los hilitos Ya que la retracción se comporta de una manera muy distinta Por cierto te comento que esta figura impresa en el PLA Está hecha con un filamento que se llama PLA Silk Dual Color Es un filamento muy especial Por cierto lo tenemos en SKP3D si te interesa Bueno esta pieza como salió con muchos hilitos lo que tengo que hacer es quitarlos Entonces con la ayuda de una pinzita voy a ir quitando Ventajosamente es bastante fácil este trabajo Para poder maniobrar tanto el XTC como el PVB Tuve que a las piezas ponerles en esta posición Me ayudé con un poco de plastilina Bueno en primer lugar vamos a hacer la mezcla para el XTC Tenemos que agregar la medida correcta En este caso voy a poner dos partes de A y una parte de B Y vamos a mezclar correctamente Este XTC funcionará para pulir el filamento PLA Con la ayuda de una esponja voy a untar la mezcla del XTC En toda la pieza asegurándome que cubra todo el David En esta parte tienes que ser cuidadoso Lo ideal y lo recomendable es que uses guantes Y no hagas como lo que yo estoy haciendo No es que te vaya a afectar Pero puede que te de alguna reacción Así que para estar seguros usa alguna especie de guante o protección en tus manos Ahora es el turno del PVB Voy a utilizar un alcohol isopropílico y voy a atomizar toda la pieza Asegúrate de que no queden burbujas porque eso también se puede solidificar Y así quedó Tres horas después esperamos que se seque el XTC y el PVB A simple vista el David impreso con el filamento PLA Dual Color Adquirió mayor brillo mientras que el otro aumentó ligeramente Aún así hay que tener en cuenta que el filamento de por si ya tenía un color mate Recordemos que el filamento Dual Color es tipo silk y por esto ya venía con mucho brillo desde la impresión Por lo cual si está más o menos brillante no será un parámetro relevante en esta comparación El primer parámetro a analizar va a ser el pulido Y realmente les voy a ser muy sinceros En el David con el PLA el XTC funcionó como un cobertor Mientras que en la pieza con el PVB el alcohol no lo cubre Sino más bien actúa como un ácido sobre la pieza Provocando que la parte exterior se derrita y se unan las capas de una mejor manera Entonces el XTC en su máxima expresión no pule a la pieza Sino más bien la cubre y no afecta la composición del filamento Pero en el PVB el alcohol sí que afecta la composición del filamento Por lo tanto este sí se puede decir que lo pule El siguiente parámetro a analizar son los detalles El PLA en las secciones donde hay mucho detalle y muy pequeños Estos se verán opacados por el XTC Recuerda que es como si pusieras una capa encima que no se va a ir Entonces en la parte del cabello estos detalles se perdieron por el XTC Por otro lado el PVB mantiene incluso los detalles más pequeños Ya que el alcohol no lo cubre Más bien lo pule o lo derrite Claro que sí va a perder ciertos detalles Pero no va a ser en un plano tan exagerado como el XTC Ahora vamos a analizar la hermeticidad Y me refiero a la capacidad de la pieza a ser hermética O no dejar pasar el agua o un líquido entre las capas Aquí claramente el ganador es el XTC a pesar que no es una competencia Ya que al cubrir toda la pieza se forma un sello aislante alrededor de toda la figura El PVB por otro lado no hace a la pieza tan hermética Pero sí que podría hacerlo si pusiéramos más capas de alcohol posteriormente Y bueno ahora otro parámetro a analizarlo en realidad es la cuestión del olor El olor del alcohol todo mundo lo conoce Sabemos como huele el alcohol y en muchos casos ni nos molesta Sin embargo el XTC sí que tiene un olor muy particular Realmente huele como si fuera unos pies muy apestosos No es un olor muy agradable Pero tampoco es que se va a quedar en el ambiente durante mucho tiempo Y la pieza no se queda o no se mantiene con ese olor De hecho una vez que ya se seca todo el olor es bastante agradable Ahora vamos a hablar del último parámetro que es el precio Y bueno siendo sinceros el PVB es un filamento que cuesta de un 15 a un 20% más que el filamento PLA estándar Entonces tú tienes que comprar el PVB y adicional tienes que comprar el alcohol Que es un alcohol isopropílico Por otro lado el XTC solo tienes un solo valor que pagar Que obviamente es el costo del XTC que depende en donde estés comprando Puede costar de 15 a 20 a 25 hasta 30 dólares Depende de donde lo compres Pero la ventaja es que te sirve para casi todos los filamentos Porque al fin y al cabo lo único que va a hacer es cubrirlo Si quieres saber el funcionamiento del PVB a un poco más de profundidad Te recomiendo que cheques este video Donde enseñamos en una pieza más grandecita la aplicación de este filamento con el alcohol isopropílico Espero que te haya gustado las dos comparaciones Y que veas otras opciones a más de la típica que es lijado y masillado Espero que te haya gustado este video y nos vemos para la próxima Adiós Adiós